Música Estoy buscando una cadera Al pie del dado de mezquita ¿Quién fue al masivo? ¿Quién fue al jefe del cabo? ¿Quién fue al buen amigo de batería? ¿Quién fue el explorador? Un scout, un scout confuso Un scout, un scout profunda Dos scouts que se esconden Dos scouts que están donde Dos scouts, dos scouts en fuga Y buscados por los de Asimu Sigo buscando esta cadera Le pido ayuda a una nascera Le diré por favor Que tengo casa de campaña Y necesito ayuda para armarla Martagón, Martagón a auxilio Martagón, Martagón perdido Martagón, que se esconde Martagón, que está donde Martagón, Martagón en fuga Y buscado por deudas del mundo Martagón, Martagón, Martagón a auxilio Martagón, Martagón a auxilio Martagón, Martagón a auxilio Martagón a auxilio Martagón a auxilio ¡Lleva ! ambiente para armargent